Y de Chetumal, para toda la República Mexicana, es el Sensei El puritito sabor de mi tierra, oye Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Baila la Chaydis Y solo espero que me digas que si, para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que si, para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz, las dulces horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Seguimos con más ambientes señores, recordando los temas de ayer, hoy Y siempre dice, el diario de un borracho Y eso se va, Samaya Balán, para mi compita Virves Pedro, compadre, báilalo En mi vida yo nunca me siento feliz Las estrellas me iluminan al revés Hoy ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición mi gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva, no dejaré de beber Hasta que encuentre a la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy pagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Voy a escribir en mi diario Que voy pagando por el mundo Que voy pagando por el mundo Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Seguimos con más ambiente Recuerda no se temita El señor Fito Olivares Se llama colesterol Y llegaron mis amigos Ni más colosinas Ni más colosinas que me hacen gordito Ni más colosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Pedazo de jamón No prefieres pollo frito Mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero hoy nada de eso Mi amorcito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido con melón Y ahora te pones tus mollos Mi gordito No, muchas gracias Pero no El doctor ya me ordenó Que me enfoque el cinturón Se me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol Se me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Se me sube el colesterol Mi chiquitita Me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi amorcito me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi puchunguita me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi chaparrita me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi amorcito me sube el colesterol Que se me sube el colesterol Mi puchunguita me sube el colesterol Pero si mira así como carritas Que se me sube el colesterol Gracias por ver el video.